Aquí están. ¡Agua bendita! Después de meses, llovió en Córdoba capital y varias ciudades del interior. En Salsipuedes, una de las localidades más afectadas por la sequía, lo celebraron, aunque reconocen que no alcanza. ¡Un problema que se expande! Esta mañana no solo estuvieron paralizados los hospitales públicos, también las dependencias municipales. Hubo asambleas en el Palacio 6 de Julio y los CPC, reclamo de la efectivización de monotributistas. ¡Caso Mariana Elena! Se postergó para la semana que viene la declaración del menor que manejaba el Fiat 147. Quien sí habló ante el fiscal fue la joven que lo acompañaba. Femenino y compartido. El Nobel de la Paz fue para la presidenta de Liberia y dos activistas, una de ese país y otra de Yemen. Las tres mujeres fueron premiadas por su lucha pacífica, por la seguridad y los derechos de la mujer. ¡Noches de selección! A las 8 y cuarto, Argentina debutan las eliminatorias recibiendo a Chile en el Monumental. Mientras tanto, los Pumas se preparan para el desafío ante los All Backs en la madrugada del domingo. ¡Verano anticipado! En las sierras, vecinos y comerciantes esperan lluvias, pero también visitantes. En los principales centros turísticos hay reservas del 70% para este fin de semana largo. ¡El folclore de un romántico! Este fin de semana, Jorge Rojas presenta su nuevo disco con dos recitales en Espacio Quality. Estuvimos con el ex-nochero en el último ensayo junto a su banda y también junto a sus fanáticas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.